Estamos subiendo el cerro de no sé cómo carajo se llama que es alto como lo parió que cuando entraba a subir te aparece que es un cerro solo y después cuando llegas al otro lado resulta que son dos cerros alto como la mierda ¿Cansa? ¡Leandro! Y Leandro no quería subir en la grosilla y dice no se podrá subir a pie y vos sabés la cuestión se puede subir a pie la putísima madre se puede subir a pie